¡Megastar! Es como que un M en Lía, pues que me pone muy positivo, ¿no? En lo que es aquí en España es uno de mis lugares favoritos. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho acá. ¿Y has venido ya otras veces? Este año he venido como nueve veces. ¡Fras! Se nota que es de tus lugares favoritos. ¿Qué es lo que más te ha gustado, te ha enamorado así de España, que vienes tanto? Me gusta mucho cómo se ve, todo, me encanta. Y lo más que me gusta es cuando hace frío, eso. ¿Cuando hace frío te gusta? Sí, me gusta, sí. ¿Has visto nevar aquí, en España? No. ¿Has podido ver nieve todavía? No vemos demasiado, pero a veces ha habido. ¿Te gusta el frío? ¡Guau! Pues es una época espectacular. A mí me encanta también, sobre todo por la comida. Los platos calientes de España, ¡guau! Eso es... Un negocio. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de comidas, cuando has venido aquí en España? Me monta mucho la paella. Es de mi tierra, es de mi tierra. Nosotros hacemos, vamos, paella todos los domingos. ¡Guau! Pero a ver, pero a ver, vamos a hablar de música, de este Darell 2024, que acabas de sacar hace unas semanas, que es, vamos, es puro sonido latino, sin ninguna duda. Encima, como que abarcas muchos sonidos latinos. Sí. Quería preguntarte, en ese sentido, porque muchas veces nos dice la gente, sí, buah, es que este es artista latino, es artista latino, es música latina. ¿Qué es para ti, ¿qué es para ti, qué es la función de salsa con lo que es urbano reggaetón? Y, pues, es representando mis raíces, donde vengo, ¿no? La cultura de Puerto Rico, como que me gusta siempre saber que pertenece con el Caribe. Es que es verdad que ese sonido caribeño, ¿no? Exacto. Nos llama mucho la atención. Y sí que estaba como en todas, como, quizá el sonido caribeño es el sonido que ha cohesionado, ¿no? Todos los sonidos. Porque has tocado salsa, sí, empiezas el sexy sensual, primer tema, es con salsa, pero luego en el segundo, ¿cómo voy? Sí, es un afrobeat, que luego el afrobeat está también en otros temas, también, por supuesto, ¿no? El reggaetón también son mucho, pero también un poco de trap. Hombre, eso me llamaba mucho la atención, tío, que es difícil, yo veo muy difícil y quiero saber cómo tú, a la hora de producir, lo haces, porque hay una cohesión. O sea, el álbum, dices, ostras, tiene sentido, ¿no? Pero hay muchos géneros tan distintos. ¿Cómo haces esto, no? ¿Cuándo de repente se te ocurre decir un género u otro? Cuando amas la música, haces todo, ¿sabes? Soy una persona que no tiene limitaciones a la hora de crear, ¿no entiendes? Me gusta siempre estar en todos los campos. Como que me gusta retarme a mí mismo, a ser diferente. ¿Cuál ha sido el género que más reto te ha supuesto? En verdad, lo veo todo. Es que no hay límite. Cuando eres una persona que te gusta hacer funciones, te gusta hacer cosas diferentes, no vas a tener límite. Vas a crear encima de cualquier ritmo, cualquier cultura, lo que sea. Eres músico. Sí. ¿Cuál ves que sería? Porque, bueno, ahora es como el afrobeat, últimamente está como pegando bien duro. Hay más artistas que estáis haciendo, tú has sacado aquí cuatro temas de influencia afrobeat, bueno, Raúl Alejandro, Faye, artistas internacionales como Hugo, el Tyler. ¿El afrobeat está siendo ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Como un género que va todavía a crecer más? De verdad, como no pertenezco exactamente a esa rap, ¿verdad? Me imagino que tiene a sus cantantes de origen, ¿verdad? Todo en la música es posible. Yo siento que ella era grande, como quiera, existía. Sí, sí. Exacto. Yo lo veo bien. ¿Cuál crees que podría ser un género? Yo que sé, ¿tú ves que en unos años habrá más fusión de rock o de, o no sé, algún ritmo tribal? Me la idea te diría que lo que hay es reggaetón. Eso es lo que hay, lo que hay es reggaetón, por todos los años que existen. Ese no se va a ir nunca de... No, ese no se va a ir. De hecho, es un temazo que aquí en España está también triunfando una barbaridad. En Megastar lo ponemos... Es el tema que más ponemos actualmente. Es tu colaboración junto a Mike Towers, que es un homenaje, ¿no?, a las raíces de lo que podría ser el reggaetón. Exactamente. Es una colaboración de mis favoritas, siempre con Mike Towers, pues, las rompemos juntos. Entonces, esa canción significa mucho para mí, de verdad que sí. Sí, porque además os habéis juntado dos puertorriqueños. Imagino que tendríais mucha relación entre vosotros, ¿no? Entre IMA y Towers, sí. ¿Cómo surgió hacer este tema? En verdad tenemos buena química. Siempre es fácil, siempre sale todo. Siempre que nos juntamos, es una experiencia más... Para lo que es la relación que tenemos como colega, como amigo, ¿sabes? Lo disfrutamos mucho. O sea, qué bonito que al final, en compañeros de profesión, puedas, como tú dices, no llamar amigos. Sí, yo sí. Oye, yo quería preguntarte también acerca de tu show. Porque, bueno, imagino que ahora que ya has venido con álbum, esto vendrá con gira, ¿no? Y posiblemente habrá show aquí en España. Claro, todos los veranos. Todos los veranos. Y muero. O sea, que a España no vienes solo por ocio porque te gusta, sino también vienes aquí... A trabajar. A trabajar. Sí, sí. De verdad que sí, en verano venimos para acá por lo menos tres meses. Tras tres meses te vamos a tener por acá. Cuatro, cinco. ¡Au! Unos amos. ¿Y cómo es? ¿Cómo es tu show, tío? Yo, tiene delito, pero todavía nunca te he visto. En verdad, mi show, ¿qué te puedo decir? Lo suficiente adrenalina para que cualquier tío diga, estoy flipeando, ¿vos qué estaré? Sí, es un show, en verdad, me lo disfruto mucho, 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 mucho himno. Bueno, adentro de mi rundown existen cancieres como Teoté, Asesina, 4K, Verteil, Otro Trago, 105 Fahrenheit, Lollipop, 4K. Hay muchas, yo diría que en verdad mi show es una adrenalina, ¿me entiendes? Y que es verdad, ya entiendo ahora por qué te gusta España que haga frío. Porque es que vienes y ya subes la temperatura con tus temazos, tío. Sí, tengo muchas velitas, calientes, agua del pan. Claro, claro. Te pones a cantar ahí Lollipop y tal, que ahora la gente ya empieza con los calores, tío. Ya sabes. Qué bueno. Entonces, ¿así fechas aproximadas de que te podamos ver aquí en España para estar nosotros atentos? Yo diría que en verano. ¿En verano? En verano, sí, yo diría que en verano como siempre, ¿no? En verano siempre venimos todos desde Puerto Rico aquí. Muy bien, tío. Pues nada, desearte lo mejor. Gracias. Este álbum estoy seguro de que va a seguir rompiéndola. Pero así. Y aquí te vamos a seguir poniendo mucho. Gracias. Y sabes que para los que seas agradecido siempre. Placer. Bien. Claro. Gracias. 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 Gracias.